Hay sobre todo una de las curvas pronunciadas bajando desde la rotonda de la zona de Padre Claret hacia la rotonda de Vía Roma, esa primera, la curva más pronunciada a la derecha, se mete mucho, se introduce mucho la acera muy pronunciada en la calzada. Entonces, eso ha hecho que por el tipo, la pendiente que tiene y la curva, se tiende a ir hacia la derecha y más de un coche ha dado con la rueda delantera, derecha, en el bordillo, en la acera. Eso ha sido medianamente frecuente y tras las quejas recibidas es lo que hace que ahora se produzca ese modificado para que no haya ese problema con la circulación en la calle San Gabriel. Se va a aprovechar no solo esa, sino otra que hay justo enfrente, un poco más abajo. Ya se va a hacer una revisión de toda la calle tras los informes que ha habido también pertinentes de tráfico y movilidad. ¿Se supone hacer más grande la calzada o más pequeña la acera? Bueno, va a ser adaptar, el trazado de la calzada va a ser igual, precisamente afectará a la zona de la acera, que es la que más se mete. Lo que pasa es que eso implica, lógicamente, hacer un trazado como más lineal desde la parte de arriba. Pero en cuanto al espacio para los coches, la calzada no se va a ver afectada. O sea, simplemente en cuanto, ojo, se va a ver afectada en cuanto que se va a mejorar para evitar que se dé con la rueda en el bordillo. Que es que ahora mismo hay esa tendencia en esa curva, se tiende a girar a la derecha, es lo que hace que se dé con ese bordillo. Ha pasado y ha ocurrido también en autobús y demás. Entonces, bueno, eso se va a mejorar por ese motivo. ¿Es una reparación de la acera para evitar ese problema que origina la calzada? Pues sí, pero no necesariamente. Eso ha sido estudiado y no hay que ir a una velocidad que se supere, obviamente, lo que encima está permitido, que eso no debería hacerse nunca, pero quiero decir, no hay una relación directa en la velocidad que sea elevada para poderse meter o dar con el coche en el bordillo.